Yo le pido a las autoridades que los ayuden, a la Fiscalía, porque hoy precisamente tiene un mes que él desapareció. La verdad no sabemos noticias de él, a dónde está, cómo está, no sabemos. Él es de malos organismos, a la presión, no puede comer cualquier cosa, estamos preocupadas, yo estoy preocupada con mi madre. Ha pasado un mes desde que Oscar Antonio Cruz Hernández, técnico docente del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, desapareció junto con su automóvil en Jijipilas, Chiapas. Técnico docente del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos, y además tenía dos tienditas porque él siempre, desde su niñez, siempre le ha gustado, digamos, trabajar en actividades de negocio. Es trabajador del Instituto Chiapaneco de Educación para Adultos, tiene más de 24 años trabajando ahí, y además fue secretario general del sindicato de los trabajadores de la educación para adultos de ahí en Licheja, el secretario general del sindicato de la sección, lógicamente, de Chiapas, durante un periodo de cuatro años, y actualmente se le ha regresado a su plaza que estaba este técnico docente, como dice aquí, técnico docente ahí ubicado, erradicado en Jijipilas. Su familia cuenta cómo testigos vieron que Oscar Antonio fue interceptado en su coche por personas armadas en un carro de apariencia militar en la mañana del 27 de junio, aproximadamente a las 8.15 de la mañana. El día 27 él se va a su trabajo a las 8 de la mañana y aproximadamente se dice por algunos testigos que a las 8.15 de la mañana fue interceptado por unas camionetas y que lo subieron unas personas que andaban armadas con uniforme tipo militar y lo llevaron a él como también se llevaron su coche. Bueno, el día miércoles se nos informó de que habían localizado un coche calcinado en la comunidad de Verapaz, que es una comunidad que se encuentra entre la caseta de Ocuilapa a la caseta de Malpasito, en el tramo que va a Cosotecaque. Entonces en esa comunidad se encontró un coche quemado, nos pidieron la factura, se hizo llegar a las autoridades y según verificaron, y el día jueves fue levantado el vehículo y se nos notificó que el número de serie correspondía a su coche de mi hermano. De ahí pues hemos estado pidiendo a la autoridad toda vez que es una desaparición forzada porque fue cometido por civiles armados. Cabe mencionar que su familia ha realizado las denuncias a las instancias correspondientes y afirman que los avances han sido pocos. Que me lo devuelvan porque estamos preocupados, su familia, sus hermanos, su esposa, sus niños, están preocupados, ellos pues no sé, dicen, no sabemos por qué se lo llevaron. Es una persona humilde, mi hijo, somos personas humildes, no lo metemos con nadie. Entonces que pongan su mano en el corazón y que lo devuelvan, que los apoyen las autoridades, que los ayuden, porque somos la verdad, no necesitamos a él, que me lo devuelvan a mi hijo. Es lo que le pido, de favor, que no sean crueles. No hay ningún avance de la actividad. No hay ningún avance de nada. Él dice que ya tiene un mes, hoy cumple el mes. Eso es lo que nosotros nos desesperamos, pues. Y digo, no es posible que mi hijo no aparezca, una persona humilde, mi hijo. Asimismo, denuncian que los procesos para el avance de la carpeta de investigación de Oscar han sido muy lentos. Esperan el actuar de las autoridades. De parte de ellos seguirán realizando manifestaciones y actividades hasta dar con su paradero. Se supone que recuperaron cámaras. Ahí en Jiquipilas hasta el día miércoles le entregaron las cámaras a la fiscalía. Se tardó demasiado también en la entrega de información. Este, pues, y se supone que la fiscalía recuperó imágenes de cámaras, pero no han dado ninguna pista o ubicación posible de este paradero. No, que a nosotros lo que nos interesa es localizarlo. O sea, vean cómo hay que localizarlo, porque es un delito el que se cometió. O sea, no es una búsqueda simple, pues. Hay un delito, porque la detallación forzada está catalogada como un delito, y es responsabilidad de las instancias encargadas de eso, de ubicarlo. Con imágenes de Christopher Kanter, Eric Chandomí. Alerta Chiapas.